... Queridos amigos, estamos en casa de la maestra Margarita Campo Vives. Ella es hija del maestro Rafael Campo Miranda, un destacado compositor colombiano y queremos agradecerle por su hospitalidad, por habernos atendido aquí para esta visita. Maestra Margarita, mil gracias por abrirnos las puertas de su apartamento, un lindo. ¿Por qué no hablamos acerca de su vida y obra de una manera resumida, concentrada? Bueno, cuéntenos así a manera de resumir. Bueno, ellas son dos hermanas, Marta y Margarita, las famosas M's. ¿Es así? Sí. M's, un dueto femenino que estuvo allá en Bogotá por finales de la década de los años 70, principios de los 80, grabaron muchas canciones, pegaron. Bueno, ellas todavía se conservan muy bien. En fin, entonces, por favor, cuéntenle al público de Colombia, de Bogotá, que nos ve, a manera de resumen, ustedes cómo comenzaron, etc. Adelante. Bueno, primero que todo un saludo a todas las personas que nos pueden escuchar. Es un gran gusto tenerlos aquí en mi apartamento, estar con mi padre aquí enfrente. En estos momentos estamos viviendo juntos, estoy disfrutando de su compañía. Y bueno, aquí estoy a la orden. Bueno, gracias. Hablemos un poco del comienzo del famoso dueto Las M's. Ustedes, cómo comenzaron la parte musical, su paso por Bogotá, sus grabaciones, etc. Sí, bueno, vamos a hacer un breve resumen. Siempre crecimos en ese ambiente musical con mi papá. Mi casa siempre estuvo visitada por músicos, que en esa época vinieron de Venezuela, después este cito furero, que eran como hermanos de Nelson Enrique, Pastor López. Y siempre, pues, escuchábamos y yo fui siempre levantada en los amaneceres con la guitarra de mi papá. Y cuando, finalizando los años 78, 70, mi hermana fue candidata a Pacimiento Atlántico, la invitaron a varios reinados, yo la acompañaba. Entonces, a raíz de los famosos reinados, es que comenzamos nosotros a cantar en las carimas como que para ganar puntos. Y de ahí, pues, nos llevaba la atención que siempre como que a la gente le gustaba y nos aplaudía. Cuando mi papá creaba una canción, también él la ponía en las voces de nosotras y siempre cantábamos más duro de dos. Yo no podía hacer más duos, sino directamente con mi hermana, Marta. Y bueno, posterior a eso, comenzamos a cantar ya más profesionalmente e hicimos un programa de televisión con Inmisa Alcedo, que prácticamente fue el que nos... En Bogotá. En Bogotá. Ustedes llegaron aproximadamente a 78. 78, sí. Y Jimmy fue la persona que nos hizo el primer programa. Me acordé que en esa época estaban las... el dúo de Danes de Consuelo. Nosotras entramos como dúo, las CEMES de Colombia, como dúo de música tropical y eso fue una... Ok, siete long plays en esa época. Sí, siete long plays en esa época. Pero pasaba con Antonio que siempre las canciones que cantábamos y pegábamos eran con temas de mi topa. Yo creo que... Mencionemos uno, dos o tres para que los amigos nos vean. La Brisa del Valle. La Brisa del Valle. Ronnie, un... un momentito ahí. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Bueno, vamos. La Brisa del Valle. Un fragmentico, ¿no? Sí. Bueno, amigos, estamos con Margarita Campo Vives, todavía está vigente, y su hermana, todavía está vigente. Sí, claro. Bueno, es Marta, las N de Colombia. Entonces, ahí salió. El amor porque yo tanto he sufrido, ándame y vaya a la montaña. El amor porque yo tanto he sufrido, ándame y vaya a la montaña. Se me fue llamándolo a mi cabaña, porque dice que yo no la quería. Se me fue llamándolo a mi cabaña, porque dice que yo no la quería. Para la montaña, atrás, no cerró, y soy el susurro de los hermanos. Y eso que regresa ya mi moreno, pero solo son la brisa del valle. Y eso que regresa ya mi moreno, pero solo son la brisa del valle. Para, 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 para. Bueno, amigos, esta es una boya de Viva Voz. Brisas del Valle, composición del maestro Rafael Campo Miranda e interpretada por sus hijas a años 79 ese fue el primer disco o sea, pasó algo en el estudio iba en 45 entonces el productor en esa época que era Antonio del Vilar Antonio del Vilar, compositor entonces pensaban que era otra canción eran dos canciones, Brisas del Valle y otra canción, pero el éxito se le daba esa X, Y canción y del respaldo grabamos Brisas del Valle y se metió con Brisas del Valle o sea que ustedes la grabaron por primera vez después la grabó Pastor López sí, después Pastor López nos copió con los mismos arreglos y todo ya de pronto, porque a nosotros nos ponen un clarinete, nos ponen una organología por nuestras voces que eran voces muy suaves nos metían muchos cores y ya Pastor López entonces hace lo mismo pero ya la graba su estilo su estilo, sí, sí bueno, ustedes en Bogotá en Colombia ¿se recuerdan? claro, porque también se proyectaron en la televisión colombiana el amigo, bueno el paisano pues el amquelera de Montpós Jimmy Salcedo en Do Recreativa creo que era la señal Do Recreativa exacto entonces ustedes se presentaban allí ¿no? sí en vivo en vivo y siempre trabajábamos con él también había el show de Jimmy Salcedo en el show de Jimmy no, es que nosotros en el show de Jimmy trabajábamos con el show de las estrellas con Valer por el varón por el varón trabajábamos con este espectacular en él ¿es? ¿cuyo Sánchez? sí, trabajábamos también con una programadora de Cali con Liga Muñoz Liga Zamora sí, también y trabajábamos con Arturo de la Rosa Arturo de la Rosa que ya creo que falleció 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 y en esa época bueno el hobby era pues ver los musicales sí, sí, sí ver los musicales sí bueno, entonces vamos a recordar de esa época quienes eran así digamos con Tertulio de ustedes o no sé amigos colegas quienes estaban en esa época ustedes tenían en Bogotá pues a finales de los 70 principios de los 80 quienes estaban por allá en esa farándula bueno nosotras salimos en esa época pero ya por lo menos estaban posicionadas Lémitra Barca Kristoffer sí Jesús de Quintana Quintana se motivó sí todos ellos ya eran Claudia Remy Claudia Remy sí y pues nosotros sale cuando sale Emile Liliana Vergara Raquel también quien más sale Alvarito Gonzalo también ya después bueno ahí nos encauzamos y digamos hasta el 85 86 después mi hermano se casó y me casé y en un momento que se volvió todo como muy complicado vivir de los de los contratos y entonces mi papá nos decía que nos regresáramos para Capaganoquilla ustedes no tienen necesidad venganse tienen aquí su casa para tener la pedagogia museotita famosa y hemos ido a los Estados Unidos entonces yo estudié había estudiado pedagogía musical estudié cinco años en el conservatorio aquí y bueno como que tenía la inquietud de tener mi propia academia porque cuando mi papá cumple los 20 años mi papá trabajó o sea mi padre nunca vivió de la música hoy se puede vivir de la música pero antes no era todo como tan no nos hubiera podido educar entonces él trabajó durante muchos años en School Seguros y después cuando ya él cumplió la edad él no quiso ser más empleado no quiso ser más empleado entonces puso con mi madre en una academia de guitarra y ahí en esa academia pasó media barranquilla eran todas personas adultas nosotros estaba muy pelada y era muy famosa tenían grupos de 10 15 alumnos era pura guitarra no era pura guitarra pero adultos entonces cuando yo me fui a grabar en el colegio Luznes yo era la única que iba a estudiar música recuerdo que la psicóloga me entrevistó y bueno entonces comencé a estudiar música aquí en barranquilla y yo me grabé y siempre tenía como que ese legado de heredarlo de las academias y entonces pongo mi pongo mi academia aquí en barranquilla tengo un hijo de 32 años y bueno tengo el tiempo de estar con la academia a la edad de él y bueno ya pues fue otra vida yo te pregunto lo siguiente Marielina tus compañeros o los compañeros de ustedes sus consortes también querían esta música querían sus voces digamos ellos estaban de acuerdo con sus cantos los compañeros si tu esposo la esposa no en ese época ya estábamos solteras ah si que el dúo de Argentina cuando ya nos casamos nos organizamos entonces pues ya fue como un poquito más complicado más difícil entonces sin embargo en el 85-86 nosotros entramos con un contrato con la serviciería Águila y nos llevan a todas las a todas las fiestas y eran pues cantar en las casetas que ellos ponían después entonces estando aquí viajábamos hacíamos programas de televisión pero ya después cuando mi hermana se casó y después me casé yo ya fue como todo complicado y bueno y comencé entonces a ser un hombre ya no como cantante sino ya como profesora de música como pedagoga musical y pues gracias a Dios todavía todavía está vigente en la cabería digamos los amigos aquí en Barranquilla donde prestan los servicios las orientaciones la formación ¿tienen algún lugar acá en Barranquilla? Sí, la academia tiene su página web y ya es un lugar muy reconocido sobre todo de mucha seriedad de mucha responsabilidad en una época por lo menos en los realtines de televisión que en los de RCN que recordaban las becas mi academia era la que la que cogía ese personal de niños talentosos y bueno y aquí pues estamos vigentes todavía con la con mi academia de la